Hola, muy buenas. Seguimos aquí en esta edición, en esta onceava edición de la Feria de la Ciencia. Estamos aquí con uno de los organizadores, que son Pepe y Antonio, y si a ellos no les importa, vamos a realizar una entrevista. De acuerdo. Vale. Bueno, pues para empezar la pregunta básica, ¿cuál es vuestra función aquí en el stand? Bueno, somos profesores que coordinamos las actividades que se han planificado y que ahora se están desarrollando. Aparte de eso, hemos estado trabajando con los alumnos durante todo el curso, preparando las actividades y demás. Entonces estamos aquí, en cierta forma, ahora mismo como refuerzo, porque son ellos los que están atendiendo al público. Y bueno, y los alumnos, al proponerle, vamos a ir a la Feria de la Ciencia, ¿ellos se vuelvan con las actividades? ¿Están dispuestos? ¿Tienen ilusión en participar? Hombre, normalmente hay una cantera de alumnos que van conociendo de un año a otro lo que se va haciendo bien porque hayan venido de visita y luego ya vienen como monitores y entonces ya están más animados. No es empezado de cero normalmente. Y bueno, ¿y es el primer año que venís aquí a la Feria de la Ciencia? Es el número once. Nosotros llevamos desde la primera feria participando. Bueno, que cada año se aprende una cosa nueva, cada año es diferente, aunque principalmente sigue siendo lo mismo, pero de una manera así diferente. Cada año presentamos un motivo de trabajo diferente o varios motivos de trabajo diferentes, nos centramos en un tema. Este año ha sido el de matemática y arte y entonces todas las investigaciones que hemos desarrollado han sido alrededor de esa temática. Y entonces nos permite aprender nosotros y traer cosas diferentes un año a otro. O sea, ¿nunca, siempre habéis participado con distintas temáticas, nunca con matemáticas solamente? No, siempre hemos participado con matemáticas, pero cada año hacemos un proyecto distinto, enfocado bien al tema de la Feria en sí o bien a algo que se nos ha ocurrido y sobre eso investigamos y desarrollamos. Bueno, pues, Antonio y Pepe, espero que la gente disfrute de vuestro examen y esperamos veros otra vez aquí el año que viene, si Dios quiere, y disfrutando de las matemáticas. Muchas gracias. Eso esperamos. Gracias a vosotros. Gracias. Yo.